hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de cómo el día de ayer andaba cortando rabo y oreja nada menos que el bobo de cúcuta sí señoras y señores resulta pase acontece de que este señor ayer se dio a la tarea tanto de lanzarle primero ataques a pedro sánchez de decirle que le faltaba coraje que le faltaba para sacar a leopoldo lópez que le ha mostrado pruebas que el pato la guacharaca ahora también el día de ayer se amotinó y en medio de esa rabia de esa ira desmedida del personaje la agarró nada más y nada menos que con el pobre de iván duque y dijo lo siguiente que payas sería esa payas sería término de payaso acciones que realiza un payaso chistes o lo que quieran hacer es que es que se yo de un payaso rutinas porque lo dijo nicolás maduro bueno refiriéndose al famoso estatuto temporal que le quiso otorgar el presidente iván duque sin que nadie lo obligara sin ser solicitud de absolutamente nadie por iniciativa propia por tener un corazón de oro iván duque le otorgó la el estatuto temporal los venezolanos en colombia para frenar la xenofobia para permitir que los venezolanos pudiesen tener de una manera o de otra acceso a la salud acceso al trabajo y para eso legalizarlo es a través de este estatuto temporal sin necesidad de recurrir al costo a los costos inmensos de las visas si o sin tener que hacer trámites engorrosos simplemente se abrió el estatuto temporal la persona va se censa y listo y le dan un permiso fácil 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 bueno resulta que este personaje que no tiene patria porque es una este un huevo sin sal me refiero a nicolás maduro porque como lo sabemos y como lo hemos visto hasta ahora a él le duele muy poco sus paisanos colombianos porque sabemos que le dio origen colombiano mucho menos le van a doler los venezolanos que sólo somos sus vecinos entonces nicolás maduro ofreció declaraciones durante una rueda de prensa en el palacio de miraflores con los medios nacionales e internacionales y subrayó que los colombianos en venezuela tienen pleno derecho aquí en la salud oye salud paupérrima por cierto la de zimbabue es mejor que la nuestra tienen derecho a la educación educación horrible pésima y no por los profesionales no por el sistema aclaro tienen derecho a la vivienda así a las invasiones para que vivan en ranchitos en casas de bareque en casas de barro a la libertad política si libertad política que si usted habla mal del gobierno va a parar al cebin va a preparar va a parar a la tumba y sin ningún tipo de maltrato bueno sólo sabemos todos los venezolanos ningún tipo de maltrato si claro sobre todo usted monto un negocito y le caen nicolás maduro al día de ayer tildó de payasería y calificó de payasería el estatuto de protección temporal que le otorgó el presidente iván duque a todos los migrantes venezolanos que hayan llegado de manera irregular a colombia hasta enero de este año en venezuela hay seis millones de colombianos migrantes y nunca han necesitado ningún tratado provisional de protección nunca han necesitado ninguna payasería de esas de las que duque se está inventando para lavarse la cara con la tremenda agresión al pueblo de venezuela nunca aquí llegan los colombianos viven en todo el país manifestó eso es algo totalmente falso recuerde que nosotros sabemos que los colombianos han sido humillados en nuestro país han sido humillados por la guardia nacional han sido humillados por la policía han sido humillados por los vecinos humillados por todo el tipo de personas que caen y que llegan al país además maduro en su declaración habló habló de lo de lo Horacio Miraflores sí y de 12 millones de colombianos a él se le olvida cómo lo sacaron hace unos años a los colombianos será que él se les olvidó no ha ido a san antonio para que vea cómo las casas decían que había que matar a cada colombiano que había que agredir lo que había que él se le olvida eso o es que el tipo el tipo como que sufre de amnesia temporal verdad bueno habla de la facilidad de nacionalizarse aquí que tienen la doble nacionalidad señores esto es puro bla 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 del que se siente herido el oficialista sabe que está perdido y que nadie cree sus mojones de mentiras bueno hasta aquí le voy a dejar la información me gustaría saber qué opinas tú al respecto considera tú de que en venezuela es fácil siendo colombiano vivir usted cree que en venezuela no ha habido xenofobias de los colombianos usted cree que lo que está haciendo iván duque es una payasada responde opina y participa recuérdate que hay un sorteo al vídeo más comentado un abrazo bendiciones si no te has suscrito al canal suscríbete no te has suscrito al canal suscríbete